Anticuerpos monoclonales. Los anticuerpos son moléculas en forma de Y, pertenecientes a la familia de las proteínas. Nuestro cuerpo fabrica miles de millones de todo tipo y cada tipo se asocia a una acción determinada. Si un anticuerpo detecta el antígeno al que va dirigido, se une a él. En algunos casos, envía una señal al sistema inmunitario para provocar su reacción. Esta reacción puede ser una llamada a las células que destruyen el intruso identificado. Actualmente, podemos fabricar en laboratorios anticuerpos que realizan una sola acción muy precisa. También sabemos multiplicar los anticuerpos para obtener una gran cantidad. Son los anticuerpos monoclonales. Mono porque realizan una acción y clonales en referencia a clon porque se multiplican de forma idéntica. Las células cancerosas se protegen contra las células T asesinas frenando o bloqueando sus ataques. Son mecanismos de inmunosupresión. Disminuyen o anulan la capacidad de defensa del sistema inmunitario. He aquí un ejemplo. Pueden activar las proteínas PD-1 de las células T. ¿Qué es PD-1? Es una proteína programada que desactiva las células T. En una situación normal, estas proteínas programadas son un punto de control de nuestro sistema inmunitario. Impiden que las células T provoquen enfermedades autoinmunes, es decir, que atacan nuestras propias células. Se pueden utilizar dos anticuerpos monoclonales como ayuda. Uno para impedir la activación de las proteínas programadas PD-1 y otro para evitar que las células cancerosas actúen. Es necesario suprimir este obstáculo para combatir el tumor más eficazmente. En palabras de los profesionales médicos, hay que impedir la supresión del sistema inmunitario frente al tumor. Los investigadores han identificado distintos anticuerpos que permiten activar o bloquear elementos programados para estimular nuestras células. Ahora debemos determinar cómo utilizarlos eficazmente. el sistema inmunitario ¡Suscríbete al canal!